Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 45 de Fitness Virtual. Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer una rutina de piernas y abdomen. Para esto vamos a necesitar solamente una colchoneta o lo que tengan en casa para poder trabajar cómodos en el suelo. Bien, vamos a arrancar entonces por la entrada en calor. Comenzamos con la entrada en calor. Vamos a empezar con un trote suave, moviendo brazos y piernas. Dale que empezamos a mover el cuerpo. Seguido, un poco más. Eso. Bienísimo. Dale un poquito más. Bien. Bien, vamos a calor a la cola. Muevo brazos y piernas. Eso. Llevo brazos adelante y atrás. Movilizamos todo el cuerpo. Luego. Sigo. Luego. Bienísimo. Eso. Dale. Un poco más. Bien. 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 Dale, un poco más. Bien, me quedo en semisentadilla. Hacemos círculos grandes con los brazos hacia atrás. Vamos hacia adelante. Bien, vamos ahora, sentadilla y elevo los dos brazos hacia adelante. Bajo. Bien, me quedo en semisentadilla. Bien, vamos a hacer ahora estocada hacia adelante. Paso, flexiono, vuelvo. Vamos para el otro. Uno y uno. Bien. A un lado. Y al otro. Uno más. Y aflojamos. Bien, seguimos con trote. Seguimos con trote. Eso, un poquito más. Muy bien. Vamos talón a la cola. Muevo los brazos, las piernas. Sigo. Vamos un poco más. Vamos. Bien. Flexiono rodillas, círculos grandes con los brazos. Va. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Bien. Vamos ahora, sentadilla y elevo brazos adelante. Va. Va. Vamos. Vamos. Curo. Vamos. 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 Vamos, dos más, uno y dos, excelente, hacemos esto acá, hacia adelante, sigo, una más, bien, aflojamos, excelente, muy bien, separo piernas, tomamos aire, exhalo, una más, exhalo, última, y exhalo, muy bien, hemos terminado la entrada en calor, pasamos ahora a la parte principal, comenzamos el primer bloque, vamos a hacer dos ejercicios y los repetimos tres veces, vamos a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio, ¿estamos? Primer ejercicio, sentadilla, cuando subo, subo la rodilla y la toco, a un lado y al otro, ¿está? Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer y el segundo ejercicio va a ser una sentadilla con un salto, vamos a hacer sentadilla, cuando subo, despego los pies y salto, ¿listo? Ahí y salto, muy bien, vamos a arrancar entonces, hacemos 10, 10, descansamos y después los volvemos vamos a repetir, ¿está? Arrancamos entonces, ¿listo? Comenzamos con la sentadilla y rodilla, vamos. Cinco, dale cinco más. Bien, vamos ahora sentadilla con un salto, 10 repeticiones, va. Y 10, excelente. Descansamos, tenemos 20 segundos y hacemos los mismos dos ejercicios, los repetimos. Preparados, listo, vamos. 8, 9, 10, y hacemos 10 sentadillas con un salto, va. 2 más. Excelente, descanso. 20 segunditos. El que no puede hacer sentadilla con un salto, hace sentadilla simplemente. ¿Vale? Muy bien. Nos reponemos y hacemos la última de esta serie. ¿Listo? Comenzamos. 10, va. 10, va. 10, va. 8, 9, 10, eso. Vamos ahora sentadilla con un salto, 10 repeticiones. ¿Listo? Va. 10, va. 10, va. 10, va. 10, va. 10, va. 10, va. Y 10, excelente. Muy bien. Hemos terminado esta primera ronda. Pasamos ahora a la segunda y vamos a necesitar la colcheta. Llegamos al segundo bloque. Vamos a arrancar con abdominales. Voy a acostar. Boca arriba. Vamos a hacer dos tipos de abdominales y los vamos a repetir. ¿Estamos? Vamos a hacer piernas flexionadas arriba. Subo y bajo cortito. ¿Listo? Vamos a hacer 20. Repetición. Comenzamos. Ya. Muy bien. Lo dejamos. Hacemos 20 ahora cruzaditos. Hacemos la rodilla y con un bar. 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 y lo volvemos a repetir ahora con el cortito arriba hacemos 20 repeticiones loco hacemos ahora el cruzadito, acerco rodilla y codo 20 repeticiones va bien, aflojamos excelente queda una, vuelvo bien piernas arriba flexionadas subo cortito y aflojamos y aflojamos vamos va muy bien arriba excelente hemos terminado entonces el segundo bloque pasamos ahora al tercero tercer bloque muy bien vamos a volver a hacer piernas vamos a hacer una estocada hacemos estocada hacia atrás cuando subo pateo hacia adelante cambio de pierna pateo hacia adelante vamos a hacer 10 listo y después vamos a hacer estocada con un salto cambiamos de pierna con un salto listo empezamos 10 10 tocada y topa ok más adelante 10 10 y 10 y y y y y y y y y 10 eso estocada con un salto y hacemos 10 repeticiones listo va eso descanso 20 segundos de descanso la recupero y hacemos la segunda vuelta de estos dos ejercicios muy bien me preparo para la segunda estocada y patada va dos más muy bien nos toca sentadillas eh tocada con salto listo va excelente muy bien descanso tenemos 20 segundos recupero y vamos ahora por la última repetición listo estocada y patada va una más una más bien Bien, última estocada con salto, 10, listo, vamos, bien, excelente, relajamos, pasamos ahora al cuarto y último bloque, listo, vamos a necesitar la colchoneta, nos vemos ahí, cuarto y último bloque, vamos a hacer dos abdominales distintos y los vamos a repetir, listo, vamos a comenzar por el primero, me voy a acostar boca arriba, piernas extendidas, vamos a hacer tijeras, bajo una, sube y baja la otra, listo, hacemos 20, va. Bien, vamos a hacer 20, abro y cierro, va. Bien, aflojamos, descansamos 10 segundos, volvemos a arrancar con tijeras, 20 tijeras, listo, va. Bien, aflojamos, 20, abro y cierro, va. Bien, aflojamos, nos queda la última ronda de toda la rutina. Volvemos a repetir, 20 tijeras, 20, abro y cierro, listo. Último, va. Bien, aflojamos, y ahora hacemos 20, abro y cierro, listo. Último, va. Bien, aflojamos, excelente, muy bien, arriba. Hemos terminado, entonces, con la rutina, pasamos ahora a la parte de estiramiento. Bien, vamos a estirar, vamos a hacer, primero vamos a estirar abdominales, nos vamos a acostar boca abajo, manos a la altura del pecho y vamos a estirar los brazos. Mantén arriba, 10 segundos, ya, vamos un poco más, va. Mantengo. y aflojo vamos con las rodillas apoyo las rodillas voy con los talones a la cola y tiro adelante relajo arriba, bien vamos a apoyar un pie no estamos flexionados y llevamos la cadera hacia adelante y mantén 10 segundos vamos hacia atrás tomo la punta cambiamos mi pierna llevo la cadera hacia abajo 10 segundos ahora tomo la punta del pie me siento con las piernas extendidas adelante separo ancho de cadera y voy hacia adelante con las dos pies mantén y aflojo flexiono una planta de pie sobre la otra pierna y estiramos sobre la pierna que está estirando cambiamos bien bien en frente planta de pie juntas tomo la punta de los pies y llevo las rodillas hacia abajo hacia abajo bien muy bien estiramos los brazos llevo un brazo sobre el pecho y lo empujo vamos al otro lado y así vamos a hacer y arriba las puntas, empujo hacia adelante, hacia atrás, vamos arriba, y hacia atrás, vamos, excelente, hemos terminado entonces con la clase número 45 de Cines Virtual, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, nos vemos ahora a la próxima clase, espero que sigan bien, les mando un beso para todos.